A tres años de nuestro desplazamiento y en medio de la guerra, iniciaremos nuestro retorno llevando a cuestas el dolor por nuestros asesinados y desaparecidos. En las manos semillas y herramientas, en los rostros sonrisas de esperanza y en el corazón, la presencia solidaria de quienes han ayudado a mantener vivos nuestros sueños y fresca la esperanza. Oye mi loco, oye por favor, tú no tienes por qué estar sufriendo así la resignación de tu corazón. Alcúrpia llegará, alcúrpia llegará la redención. Alcúrpia llegará, alcúrpia llegará la redención. Alcúrpia llegará, alcúrpia llegará la redención. Yo perdí mi compañero. Eso fue el 24 de enero del 97. Eso fue en un corregimiento de Río Sucio que se llama Curvarado. Llegaron un grupo armado que se tomó el pueblo así pues, haciendo balaceras en el pueblo. Y ahí mataron al compañero mío y una sobrinita mía que tenía seis años. Yo voy a contarle lo que nos pasó con toda mi gente en la tierra de Chocó. Y las mujeres gritaban, y los niños que lloraban, y los actores armados, ellos no reflexionaban. Y las mujeres gritaban, y los niños que lloraban, y los actores armados, ellos no reflexionaban. A mi compañero. Lo perdí el 1 de diciembre del 97. Vivíamos en los albergues, y de ahí de los albergues se los sacaron los paramilitares. Venga, señor presidente, ¿usted qué es lo que le pasa con esta violencia brava que cometió la desgracia? Venga, señor presidente, ¿usted qué es lo que le pasa con esta violencia brava que cometió la desgracia? Un solo hijo que tenía ahí en la vida. Y él se me lo llevaron, yo no sé, él estaba trabajando. Él era motorista, venía acá a Turbo, vendía su pescado. Y de la noche a la mañana me desapareció mi hija sin ningún conflicto ni nada, yo no sé. Tiene que, Marta, haga el favorito y me lea, dice, o me lea, lea, haga el favorito y me lea, ay, yo me la cabeza me mantengo. Ay no, tranquila. ¿Junio 14 del 97? Sí, señor. ¿Se llamaba Elíces Medo? Elíces Medo. ¿Qué edad que niña? Tenía 26 años. Han sido unos días muy tristes para nosotros, como campesinos, porque campesinos, la vida de ellos es su tierra. Y sacar a un campesino de su tierra es como arrancarle el alma, porque el alma del campesino es su tierra. Este río Atrato nos trae muchos recuerdos, que por aquí se envían y bajaban, y ahora lo que hace es que estamos desplazados, hay escasez de comida, hay escasez de todo, porque el campesino está en la Isla del Pueblo y los campos están solos, vacíos. Ya no hay producción, no hay carne, no hay nada, porque todo se acabó. Los campos están solos, vacíos, 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 vacíos. El hijo fue asesinado el 20 de julio del 96, tenía 20 años. Y a mi hermano lo asesinaron el 27 de febrero del 97. Más sin embargo, vivo asesinado, luchando siempre por nuestro deber. Más sin embargo, vivo asesinado, luchando siempre por nuestro deber. Porque el gobierno ha hecho cosas que nunca en la vida debería de hacer. Matan los hombres y las mujeres, dejando niños sin parecer. Matan los hombres y las mujeres, dejando niños sin parecer. El paisaje, todas las cosas que nosotros vemos ahí en la naturaleza, donde nosotros vivíamos, que no teníamos necesidad de pronto. Tome un poquito de agua. O sea que todas las cosas que nosotros vemos aquí, las teníamos, donde nosotros vivíamos. Vemos los trasmalles, todas las cosas donde nosotros vivíamos. No te desesperes, no te desesperes, no te desesperes, no te desesperes. Ella no puede, ella se desespera porque ella quisiera compartir lo mismo, pero ella el corazón. El monumento significa que eso es una que quede como memoria para que nunca más se vuelva a dar otro desplazamiento. Esto era la imagen de cómo vivíamos nosotros en nuestras tierras. Teníamos de todo, teníamos peces para comer, teníamos todas sus plincas, sus embarcaciones. Pero llegaron los paramilitares y nos sacaron de nuestras tierras, asesinando y desapareciendo a muchos de nosotros. Entonces, por eso nosotros queremos que estos monumentos queden para demostrar que sí hubo una violencia y que sí hubo una guerra y que esto no se olvide nunca. Y esta es una historia que para mí es inolvidable. Porque cuando uno pierde su ser querido, cosa que uno no la puede reponer, para uno es muy triste. Y a uno lo ven contento. Por lo menos, nosotros estamos en el grupo de cultura. Uno canta, uno se ríe, uno juega, uno charla. Uno hace un esfuerzo por vivir contento. Pero esos recuerdos son inolvidables. Eso es duro. Que no sería nada contar la historia, sino que hubiera como una forma de uno entrar allá y mirar cómo era el caserío. Cómo vivíamos. Uno mozacito, uno mozacito, uno mozacito, uno mozacito. Comen todos los marañón. Quizás haga comer todos los marañón. Este, esta es una guerra que prácticamente esta guerra o esta historia no ha sido, no ha atropellado, más bien no se han atropellado los grupos armados, sino que han, la violencia ha sido contra nosotros los civiles, contra nosotros los campesinos, personas indefensas, que nosotros no tenemos una alma para defendernos con el otro, sino que nosotros somos ser labradores de la tierra. Nosotros lo que hacíamos era trabajar. Y a nosotros nos duele muchísimo habernos despojado de nuestro chocó, donde nuestro chocó tiene una viorsidad, donde era la riqueza de nuestros hijos, de nosotros, donde teníamos una alimentación que la producía la misma naturaleza. Por eso tenemos una canción que dice que no teníamos piscina, pero comíamos pescado. Y el chocó vino a sonar cuando nos desplazaron. Nuestras manos son fuertes y callosas. Trabajamos con machete, hacha, motosierra, canaleta y palanca. Esa es nuestra historia, esa es nuestra verdad. Hace 500 años fueron los antiguos violentamente arrancados del África y cruelmente arrojados en América. Hoy somos nosotros, violentamente arrancados de nuestros campos y cruelmente arrojados fuera de nuestros territorios. Habían bailaderos. Pensamos que como se habla del canal interoceánico, del canal seco, una de las partes, uno de los intereses son esos. Y como personas pensamos que verdaderamente se ve que la ambición a esta tierra y como se habla que el pulmón del mundo es esa. Y que no nos digamos mentiras, el mismo gobierno nos lo ha dicho, hay intereses en su territorio. Entonces una de las partes, el desplazamiento masivo es eso. Mirando que el campesino es de todo lo que tiene, solo por el terror, lo abandone y que después de entre otras personas que no han trabajado, que no han sabido qué les ha costado y se aprovechen de eso. Nosotros sabemos que algunas multinacionales hablan de proyectos y macroproyectos aquí en la zona. Pues al futuro se piensa eso y que realmente el mejor desarrollo que tiene el país a nivel internacional, a nivel nacional, es acá en la cuenca del Pacífico. Ese es un corredor, que saben que allí existe el canal de Panamá. Ya está unido entre vos el canal a Panamá, pero la idea es la construcción de la Panamericana que cruza el río Atrato, viene por Antioquia y cruza el río Atrato, sigue hacia Panamá. Y la posibilidad del proyecto de unir los dos océanos, Pacífico y Atlántico, que eso está llamado el canal Atrato-Truandó, el canal interoceano. Entonces, desde allí, ellos lo que han venido diciendo es que se necesita que la gente se salga, porque eso se va a inundar, porque el Pacífico es más alto que el Atlántico y bueno. Entonces, nosotros lo que preveemos es que el problema es por el territorio y a eso tenemos que hacerle frente. ¿Para qué la vida, si no tenemos la madre naturaleza, si no hay tierra, con la vida, ¿dónde voy a pisar, dónde voy a trabajar, cómo voy a mantener a mi familia? El Chocó es un verdadero escenario de guerra por diferentes intereses. La explotación de las maderas y sus recursos naturales, la inmensa riqueza de su biodiversidad, refugio y paraíso para narcotraficantes, punto de entrada para el contrabando y lugar privilegiado para el tráfico de armas. Por tales motivos, es una tierra disputada por todos los actores armados, narcotraficantes, guerrilla, paramilitares, militares corruptos y contrabandistas. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, PAR-EP, actualmente son la guerrilla con más fuerza e influencia en Colombia. Ejército de Liberación Nacional, ELN, surge en los años 60, basado en la teoría del foco con base estudiantil universitaria. Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, o paramilitares, son grupos de extrema derecha, vinculados al latifundio y al narcotráfico. Las autodefensas se han constituido en uno de los ejércitos más poderosos, pasando de 5.000 a 8.000 hombres, su máximo comandante, Carlos Castaño. Desde junio del 96, pues ya empezamos a sentir amenazas que tenían que ver con el bloqueo económico, porque ya entonces empezaron los paramilitares a restringirnos la entrada de los alimentos para el campo. Nos quitaban como el 80% de lo que llevaba a uno y le daban un 20% apenas. Y si era que uno había vendido la carga porque llegara y ellos no estaban presentes a eso de la llegada de uno, ellos se enteraban de algunas maneras, cogían a uno y lo requisaban, le quitaban la plata. Y si uno no tenía la buena suerte de contar con vida, lo mataban. Lo mataban, claro. Así de esa manera asesinaron a más de un compañero nuestro. Entonces eso ya se fue haciendo tan notable, la gente se fue sintiendo tan afectado, y era que mandaban los paramilitares razón a las comunidades que nos estuviéramos tranquilos nada más, que allá tenían unos novillitos en ceba, unos cerditos en ceba, y que los iban a dejar engoltar más para comérsele hasta la piel. Muchas familias iniciaron a salir, de hombre, esto acá se va a dañar, hombre, esto acá se va a dañar, de todas maneras uno debe de estar prevenido, porque en tal parte así entraron esa gente, iniciaron a amenazar, iniciaron a amenazar, y ¡pum! se entraron. Y cuando esa gente entraron, esos iban haciendo masacres con niños, viejitos, y bueno, hasta perros mataban. Cuando llega diciembre 20, es cuando se presenta la primera excursión paramilitar, en el municipio de Riosucio. Llegaron primero a eso de las 2 de la mañana a Puenteamérica, allí ya la gente a esa hora pues, lógicamente que estaba acostada en su cama, ¿no?, dormido. Bueno, entonces eso no daba tiempo de que no, que se vistiera, ¿no?, para afuera, todo el mundo como estuviera. Una señora estaba en embarazo y la hicieron levantar y después la hicieron quitar la ropa que tenía y la hicieron bailar desnuda, desnuda, desnuda. Luego cogieron y se saquearon algunas tiendas que habían allí y cogieron los electrodomésticos que allí habían y los tiraron al atrato y después los levantaron a plomo, a tiros, como televisor, equipo de sonido, neveras, todo eso. Y que a dónde estaban los maridos, porque la gente en el atrato más que todo es dedicada a la pesca y ellos en la madrugada van a sacar los trasmayos que se ubican en el día. Entonces encontraron a algunas mujeres que no tenían marido y entonces les decían que a dónde estaban esos hijueputas guerrilleros que estaban, eran las guerrillas, que los sacaran. Entonces la ropa que encontraban allí de esos hombres y zapatos, eso lo picaban y lo botaban. Hombre, que nosotros no sabemos qué vamos a hacer, que llévenos para allá porque esa gente están para arriba y dijeron que cuando bajaran, pues no respondían. Y verdad, ahí mismo, vean, esos se fueron tirando a esa chalupa y la chalupa, vean, se hacía así, vean, para un lado y para el otro. Cuando vivía en el Chocó, qué contenta que yo estaba, cuando estaba más feliz, dijeron desocuparás, cuando estaba más feliz, dijeron desocuparás, el momento más difícil, cuando tuve que viajar, el momento más difícil, cuando tuve que viajar, tristecita yo viajaba, por las aguas del río Atrato, con mis hijitos lloraba, y sin ropa y sin zapatos. De allí, después de que hacen esa atrocidad allí, se van a Río Sucio. Entonces, en el municipio de Río Sucio, contando con las autoridades civiles y militares que allí estaban, empezaron a acoger determinadas personas y los asesinaron allí mismo, en el pueblo, públicamente. Cuando ya revisaron, le dieron los documentos a todo mundo, se quedaron con el señor. Entonces ya empezaron a decirle que era un guerrillero, que era tal y que era cual, y a darle pataje y eso. Y ellos pues que ya se cansaron de maltratarlo, entonces lo fueron mochando pedacito por pedacito. Y entonces ahí le dejaron el tronco. Después que lo mocharon pedacito, le dejaron esto, y ya por último, le mocharon la cabeza y se pusieron a jugar fútbol con la cabeza. Y el cuerpo lo lanzaron al río. El marido yo hubiese murió, el esposo mío se murió. Lo mataron. El hijo mayor mío, ¿a los qué? A los cuatro meses lo mataron, no lo mataron. Yo tenía 22 años. Ellos decían que todo el que encontraba lo mataban. Al tiempo, cuando digo que hice uno que mataron. Mi gente, no vayan a asustarse que vamos a tener una fuerte bala hoy. Yo oí, digo, ¿bala? Si vamos a tener un malamento de bala hoy. A las 7 en punto, fue la cosa, la tragedia. Cuando veo a la gente que vienen corriendo de así para acá, yo le pregunto un peladito, mi hijo, ¿qué pasó? Me dice que los parascos se metieron. Ya, yo salí corriendo también. Allá abajo quemaron unas casas y ya la gente se recogieron. Y dice que corría gente de las casas tirando por toda parte del avión, tirando la cinta de bala, venían encima, vea. Y es la que corría gente por toda parte. Y nosotros asustados, temblando de miedo, ¿oyó? Y cuando así estoy parada, así, cuando siento una granada que me la tiran. Y ahí en eso, no tuve más tiempo, sino meterme por debajo del agua. Yo encontraba, era, yo me jalaba por los palos donde habían las espinas. Bueno, así. Yo me iba jalando por los tascarrás y toda la espina de las manos mía. Bueno, y así yo no vía nada porque las culebras, las mapanas las vía. Todo eso. Yo pasaba por encima de ella, por debajo de ella. Y vi a las culebras enrolladas, unas mapanas grandes. Bueno, iba así, cuando a poquito viene el helicóptero. Y así tirando por los aires. Y yo decía, ay, Dios mío, no me jeres morir, vale acá. Y eso, tire toda la noche. Y a las seis en punto de la mañana, calmaron la tirotería. Y al otro día amaneció ese pueblo silencio. Y fuimos a ver, fueron a ver algunos muertos ahí, policías. Unas motos quemadas, todo eso. Todo eso lo hicieron. Ya la gente ya no, ya andaba asustada. Ya no, ya Río Sucio fue quedando solo. Fue quedando solo, que ya todo el mundo se fue viniendo con el desplazamiento, esas cosas. Cuando un poquito, ay, que se metió la guerrilla, ay, que se metió la guerrilla. Y una gente asustada. Y yo eso también estaba asustada y yo aquí no me quedo. Le vengo a contar la historia, de nuestro desplazamiento. Cómo fue que sucedió, estando allá en el Chocón. Este es un caso muy duro, para que el mundo lo sepa. Nos sacaron a la fuerza, con bombas y metralletas. Nos sacaron a la fuerza, con bombas y metralletas. Ahí fue la pública fuerza, fue un 24 de febrero, del año 97. Un lunes de mañanita, estando allá en montañita. La gente se levantaba, para su tarea cotidiana. Cuando de pronto escuchamos, unos grandísimos ruidos, de los pájaros metales. Que venían a su destino, que venían a su destino, a sacar al campesino. O sea, ellos tiraban las bombas, para que lo tuviera allí, sin importar lo que fuera, pues lo acababan, lo asesinaban, si se trataba de seres humanos. Y entonces, posteriormente, bajaban los helicópteros, soltando allí al ejército y los paramilitares. Ya siendo la hora siete, esto sí me dolió a mí. De seguido allá explotaban, la bomba en el Salaquil. De los aviones kafir, que allá rápido volaban, cumpliendo con su misión. Pacaba la población, cumpliendo con su misión. Pacaba la población, pacaba la población, de esa bella región. El ejército se queda en esas dos bases que ya habían establecido allí, y sueltan a las trochas, a los perros preseros. Es que así fue, así fue. Ellos se quedaron allí, como taponando, de pronto no sé qué, y sueltan a los paramilitares, nosotros los denominamos así. Siendo las seis de la tarde, el caso nos preocupaba. Allá en la comunidad, la fuerza también se entraba, con ráfagas de metralla, y bombas también tiraba. Cuando salimos corriendo, huyendo pa' las montañas, y en mis brazos yo cargaba, una niña que lloraba, una niña que lloraba, su madre desesperada. Ustedes los paramilitares decían, no, ustedes se van, llegan a El Guafe, y allí en El Guafe de Turbo, se encuentran la policía, y la policía los conduce a donde ustedes van a ir. Ya todo eso está hablado con las autoridades, el alcalde, el personero municipal, y todo eso. Aproximadamente 4.000 personas fueron desplazadas de la región del Cacarica. La gran mayoría llegaron hasta Turbo. Ya llegó el hijo allá y ya nos dijo, Bueno, ustedes, ¿qué piensan? Papá, échese pa' afuera, que la ida es para Turbo. Dije yo, sí, que hay que ir pa' Turbo. Dije yo, pa' Turbo. Es que uno sin plata para uno irse pa' un pueblo de eso. ¿Cómo es que uno va a vivir allá? Bueno, ya nos vinimos, cogimos la ropita así de uno salir, en un bolso, nos vinimos acá, donde coge uno la chalupa, y cuando llegamos ahí, ese gentil, que estaba ahí un gentilicio muy bastante, de todas esas comunidades. Dije yo, ¿cómo? Entonces, que esto así es serio, así es qué. Fue así como se fue acumulando eso, para que esto llegó a haber 850 familias. Se puso así, que vea uno para dormir, tendía una cobijita, cuando no tendía uno un costalito, o un plastiquito, lo que uno pudo traer, y ahí se estiraba bien. Y para pasar, eso era así. Eso era así. Y a luz prendida, toda la noche. Esta farola, esta farola que ustedes quieran, toda la noche, a luz prendida. Hubo gente que me quemó la cara a mí. Yo fui una de las personas que me quemó la cara a esa luz, me hinchó, porque eran unas bombillas muy fuertes. Esta tribuna, por todo esto, había gente. Y a mí me tocó dormir, por aquí, por este sitio. Cuando llueve, por aquí, cae agua. Porque esta parte, por aquí, está perforada. Entonces, cuando se venía el agua, te mire allá, te duele mentira, porque aquí es... Yo venía aquí, y aquí dormía otro compañero. Dormíamos cabeza con cabeza. Yo con la cabeza para acá, yo con la cabeza para acá. Y ahí nosotros charlábamos. Oye, hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Algunos no tenían, no lograron sacar cobijitas. Se quitaban la camisita que habían traído y la atendían. La atendían y ahí nos acostaban. Así, así era. Si, de noche se cerraba, no sé, se cierra todavía. ¿Todavía? Sí, porque nos daba mucho temor. Porque entonces los paramilitares iniciaron a llegar por aquí. Arrondar, porque decían, no, esa gente, esa gente que vienen del campo, esa gente son guerrilleros. Esa gente son guerrilleros. Esa gente, y vamos a ver quién hay ahí para matarlo. Y vamos a ver quién hay ahí para matarlo. Entonces uno, 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 uno escuchaba eso y uno le daba, uno le daba miedo. Uno le daba miedo, miedo, miedo de salir. De noche, cuando uno le daba la necesidad, uno la hacía por ahí, por donde entraba uno y el campito que estuviera limpiecito, ahí se agachaba uno. Ahí se agachaba uno. Así fue de que eso se puso así, horrible. Las mujeres para lavar era un problema. Era un problema para lavar, para cocinar, se llegaban las doce, la una y no se había hecho desayuno. ¿Por qué? Porque no había agua. Para la leña era un problema. A uno le daba miedo salir por ahí a buscar leña. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos uníamos y nos íbamos a pedir leña por ahí en los talleres. A día a día se le decían a uno, no, yo mi leña no la doy, mi leña la vendo. Con la plata de esta leña es que comen mis perros. Debido al trauma que se vivió, se enfermaron muchos niños, muchos adultos. Del hambre, de uno dormir aquí, aquí encerrado, los tantos humores. Entonces la frialdad, la frialdad se le introducía a ellas y muchas mujeres votaron la criatura. Desde que uno llegara al hospital y dijeron, hombre, atiéndame que yo soy desplazado. De una vez, dañaban la cara. Sí, de una vez. Está atendiendo desplazado. Deja uno de atender a la gente que tiene su plata, con qué pagar por uno ponerse a estar atendiendo a esos desplazados. Uno es que dormía muy poquito y cuando ya uno no soportaba más. Cuando ya uno no soportaba más. Porque uno aquí lo que hacía era llorar y pensar. Llorar y pensar. Porque cuando uno se recordaba cómo vivía uno. Cuando estaba allá en su lugar y uno comparaba al estadía que uno tiene aquí. Entonces uno se sentía muy, muy triste. Ay, hombre, lloraba. Y no tan solo las mujeres, sino varones. Porque a mí nada más me tocó llorar una y otra vez. Había bastante ratas que... Ese, ese uno estaba así cuando sentía que le mordían el pie. Y ahí mismo uno jalaba el pie así y ya quedaba la cobija manchada de sangre. Este es mi camarotito. Para la privacidad, para no dormir así, entonces guindamos este tordito. Guindamos este tordito y le colocamos esta cobijita. Esta cobijita, digamos, la cogemos. Y la metemos aquí por esta huasquita. Y ya, y queda todo el tordito, queda forrado. Entonces cuando nos vamos a acostar, alzamos. Alzamos así y nos acostamos. Cuando mi mujer alumbró, me tocó colocar esos costales porque por esas láminas blancas se meten los rayos solares. Entonces, como ella todo el día aquí, la dieta, entonces me tocó colocar eso para que hiciera un poco más de sombra y colocar esta sábana aquí para que hiciera un poco más de sombra y pudiera estar la madre con el bebé. Otras 96 familias huyeron hacia Panamá en busca de refugio. Estas familias fueron deportadas hacia Colombia en manifiesta y clara violación de los derechos reconocidos a las personas refugiadas. Y entonces a la casa donde llegué, donde una señora, cuando me llamó la mujer, estaba yo durmiendo. Hombre, alevante, se ponga cuidado que están, está un plomeo para salir aquí. Y es verdad, desperté cuando oí el balanceo allá. Toda la santa noche. Bueno, dije yo qué. Yo esto aquí no me lo aguanto. Me quito de aquí. Quiere decir que yo me quité primero que esta gente. ¿Sí, yo? Me quité primero. ¿Y cómo saliste? ¿Eh? Por un camino, por una trocha. Pero cuéntame cómo fue la salida y todo. En ordina. ¿Por dónde siguió la trocha? ¿Para dónde cogió? La trocha está ahí, allá el río, de allá el río Tuida. Sí. ¿Y para dónde cogieron ustedes entonces? ¿Para dónde cogieron? Ah, pues para cuando los sacaron, los trajeron aquí. No, pero tú no fuiste a Panamá. ¿Y todo eso no es Panamá? De Panamá nos trajeron a la región de Cúpica. Y de Panamá nos trajeron a la región de Cúpica. Donde hay mucho sufrimiento, y eso sí nos nos divisa. Donde hay mucho sufrimiento, y eso sí nos nos divisa. Ahora esperamos. Sí, cogimos su tronca. Durmiendo así en el monte, apenas uno brindaba su tornillo, sin techo y sin nada. Así al sereno. Al puro sereno. Y los niños, ¿cómo? Y los niños así. ¿Y cómo hacían con los niños? Los niños los metíamos a sus tornitos, y por encima le colocamos unas hojitas. Mire, hubiera parte que nos tocó pasar de salvar una serpiente, culebra. Y gracias a Dios no nos pasó nada, pero sí, hubo un momento en que ya le dije a él, mi hijo, ya yo no resisto más. Claro. Cuando nos perdimos, ya yo no podía con el bolso, traía, llevaba unas veinticinco libras de arroz metida en el bolso, y ya yo no podía con el bolso. Tardes. Claro, tardes. Muy buenas tardes. A llevar la comidita, claro, la remesita. Yo me puse a llorar y le dije, ¿para qué otro hijo de puta me mate? Porque así le dije, ¿para qué otro hijo de puta me mate? Sí. Mátenme usted y déjenme por ahí por cualquier hueco, pero ya no van a tomar. Empezaron a volar unos helicópteros de la Fuerza Aérea Panameña, empezaron a volar esos helicópteros, y por ejemplo, aquí era una comunidad indígena donde habíamos desplazados, y ellos aterrizaban, y enseguida salían corriendo de los helicópteros, y cercaban como evitando que uno fuera a salir corriendo, ¿no? Como que si uno era un guerrillero o algo así. Entonces, cuando ya tenían cerca toda la comunidad, se le iban acercando a uno y le decían, bueno, hemos venido a recogerlos, y cuando iba aterrizando el helicóptero, resulta que íbamos llegando a una base militar de la Fuerza de la Guardia Panameña. Se llaman paya. Ahí nos recogieron a todo. No, y ahí fue horrible. Sí. Ay, la comida ya era más estricta todavía que, que mejor dicho, pues. Ahí el hambre que aguantamos. No, había veces que yo me quedaba sin comer en todo el día, porque lo que me daban era muy poquito, y lo que me daban a los niños era poquito, y entonces yo resolvía a quedarme yo de cinco meses por darle lo que me daban a mí, y se los repartía a mis visitos. Estuvimos allí, y allí nos tocó casi como pagar la introducción a ese país, porque durante llegamos allí, nos tocaba trabajar todos los días, haciendo letrinas. Mejor dicho, trabajábamos todos, así estuviéramos enfermos, nos obligaban a trabajar. Y cuando ya se notaba que realmente no había nada que hacer, nos pusieron a cargar piedras. En ese lazo de tiempo, se hace presente una comitiva del gobierno colombiano. Nos dijeron, colombianos, tu pueblo te necesita, tu presidente te necesita. Este es un país hermano, vecino, pero aquí nosotros no podemos hacer nada por ustedes. Entonces ya ahí se involucra la Guardia Panameña, ya empezaron a sacarnos en cara cosas. Nos decían, chucha, esta tierra que hay aquí es netamente para los panameños, aquí no hay tierra para colombianos. Ustedes tienen que aceptar la propuesta que les está haciendo su presidente, de regresar a su tierra. Si no lo hacen así, nosotros nos vemos en la obligación de cogerlos y tirarlos por cualquier parte. Ustedes nos dijeron, hay otro lugar, no sabemos si ustedes lo conozcan, pero es un lugar muy pacífico, su mismo nombre lo indica y se trata de Bahía Cupica en el Pacífico. Nosotros dijimos, pues de ser una cuestión obligatoria, pues sería este mejor. Sí, sí, porque allí ustedes van a estar en lo suyo. Ustedes van a llegar a una finca en Cautá al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Eso está en distensión de dominio, ya eso es del Estado. Una finca con una grande ganadería, hay unas casas muy bellas. Allí, mejor dicho, ustedes van a estar como en un paraíso. Ustedes llegamos 297 personas. Y todo nos tocó albergarnos en una sola casa de dos plantas que hay aquí, que ustedes la pudieron ver en la entrada. Nos montamos una parte arriba y otra parte abajo, donde esa casa sonaba como que se iba a desplomar. Y con ese miedo nosotros, que los de abajo fuéramos a quedar aplastados de los que estábamos arriba, pero no había dónde más meterse la gente. Nos tocó aguantar hambre todo el santo día, porque aquí no había absolutamente nada que comer. Cuando ya pasaron alrededor de dos meses, pues desde luego empezó a llegar la comida aquí por parte de la Consejería Presidencial. Y dice, ustedes es bueno que vayan pensando para dónde irse. Porque el gobierno no les va a seguir suministrando comida aquí por tanto tiempo. Y así en esa forma, más o menos, desestabilizó esta comunidad que la teníamos aquí conformada por aproximadamente unas 95 familias, que ya les dije, y se fue más o menos el 45% de la población que teníamos aquí. Y de hecho es que hasta la fecha no sabemos qué fin han tenido esos hermanos muertos. Solo nos dimos de cuenta que uno de ellos fue asesinado en Turbo, porque a él le tocó viajar a Turbo, y del albergue número uno en Turbo, lo sacaron y lo asesinaron. A otros nos dio fuerza para unirnos con los hermanos de Turbo y empezar a luchar para reclamar con justicia lo que verdaderamente le pertenece a todo ser humano. Porque nosotros toda una vida lo que hemos dicho es retorno, retorno a sus lugares de origen. Hasta la fecha, pues con relación a nosotros todavía estamos aquí. Pero en vista de que es un solo proceso y ya retorno con los de Turbo empezó, pues sí creemos que algún día vamos a salir de aquí. Ya se van los repanteados, A Cacarica se van, ya se van los repanteados, A Cacarica se van, con los hermanos de Turbo, juntos vamos a retornar, con los hermanos de Turbo, juntos vamos a retornar, unimos nuestros criterios para juntos reclamar la tierra que por la fuerza nos la iban a quitar. Le vamos a demostrar que vamos a retornar, le vamos a demostrar que vamos a retornar, que queremos nuestra tierra para poder trabajar, que queremos nuestra tierra para poder trabajar. Ponga cuidado Pastrana, Ponga cuidado Pastrana, usted lo sabe muy bien, que el gobierno de San Pedro, él nos hizo desplazar. Ponga cuidado Pastrana, ponga cuidado Pastrana, usted lo sabe muy bien, que el gobierno de San Pedro, él nos hizo desplazar. Queremos que reconozcan, queremos que reconozcan, el daño que nos hicieron, y cumpla las peticiones, para poder retornar. Porque si usted no las cumple, no vamos a retornar, y además de todo eso, el mundo lo va a jugar. Los desplazados han elaborado una propuesta de retorno, pero de retorno digno, que contiene cinco puntos, entre los que se destacan la titulación colectiva de las tierras para 24 comunidades, la reivindicación de la presencia del Estado en las comunidades en forma de casas de justicia, y el derecho a la reparación moral, mediante el conocimiento de la verdad sobre su desplazamiento. Nosotros, como desplazados, vivíamos en el coliseo, en un asignamiento muy caótico, donde aproximadamente vivíamos unas 1.500 personas, y vivíamos en una forma muy infrahumana. Entonces, eso fue en el mes de febrero que comenzamos nosotros a llegar a Turbo. Ya en ese mismo mes, comenzaron a llegar muchas visitas, a ver el escándalo del desplazamiento. En vista de eso, se consiguen esos recursos para la construcción de este albergue. Decidimos organizarnos. Primero que todo, nos organizamos por comunidad, por comunidad individual. Después nos organizamos por asentamiento, porque dijimos, vamos a hacer dos asentamientos, y eso lo hacemos, ¿por qué? Porque eso nos permite poder vivir en medio de la guerra. Sabemos que la guerra aún no se ha acabado, que la guerra va a continuar. Pero nosotros sabemos que nosotros no somos del municipio de Turbo, nosotros somos del municipio de Río Sucio. Comenzamos a trabajar y a pensar en ese retorno. Entonces, en vista de eso, hemos dicho, no queremos tener vinculación con ningún actor armado, ni directa ni indirectamente. Porque nosotros sabemos que la vinculación con cualquier actor armado que sea, nos pone en tela de juicio, o sea, que nos pone en carna, digamos, lo que decimos nosotros acá, carna de cañón. A través del trabajo, nosotros hemos optado por crear ese proyecto de vida que se compone de cinco puntos. La verdad, porque nosotros le hemos dicho la verdad a quien sea. Esta es la verdad que le identificamos en el color amarillo, color que escogimos porque pensamos que la verdad debe brillar, como brilla el sol en medio de la oscuridad. La libertad, porque si nosotros tenemos la verdad, la verdad nos otorga ser libres. De pronto no ser libres para hacer cosas que nos vayan a comprometer a nosotros o a nuestros compañeros, pero sí ser libres para nosotros tomar su autodeterminación. Esta es la libertad que identificamos en el color rojo que significa la sangre derramada por nuestros hermanos asesinados y desaparecidos. La justicia, porque nosotros desde un principio hemos reclamado justicia y seguimos reclamándole justicia al Estado porque lo que hicieron con nosotros no es justo y queremos que eso no se quede impune. Esta es la justicia que identificamos en el color azul que significa los cielos, los ríos y nuestros mares. La solidaridad porque dentro de nosotros sabemos que hay mucha viuda, hay muchos niños de pronto huérfanos que no tienen papá ni mamá porque nosotros tenemos que ser solidarios con esa viuda, tenemos que ser solidarios con algunos patriarcas que ya no son capaces de trabajar, digamos, coger la rula y meterse como lo pueden hacer los que estamos jóvenes. Aunque ellos tengan la voluntad pero ya la fuerza no les ayuda. Esta es la solidaridad la representamos con el color verde, el verde la esperanza, el verde la naturaleza que nos alimenta nuestros sueños hacia el retorno. La fraternidad encierra un poco acerca también de lo que es la solidaridad. Ser fraterno, fraterno por ejemplo que yo sé que mi compañero necesita una cuestión y yo la tengo, no debo negársela, de pronto no regalársela pero sí, si la necesita prestársela, está disponible para si me toca colaborarle al compañero colaborarle, en eso encierra también un poco lo que es la fraternidad. Esta es la fraternidad, identificamos en el color café que significa la tierra a la cual queremos retornar y compartir con nuestros hermanos indios y mestizos. Este es el color blanco que lo encierra a nuestros cinco puntos de nuestro proyecto de vida que nos dan vida, autodeterminación y dignidad. Entendemos que el problema del territorio y nosotros creemos y por convicción nosotros hemos vivido ancestralmente por muchos años y hemos conservado ese territorio. De igual manera nos replanteamos y decimos tenemos que volver a nuestra tierra, pero para volver a esa tierra hay que buscar un mecanismo que permita que podamos conservar la vida. por eso le presentamos un proyecto de cinco puntos para el retorno. Frente a eso ahí hablamos de casa de justicia. ¿Por qué hablamos de la casa de justicia? Que hayan funcionarios del estado gubernamental no militar. ¿Por qué? Porque si militarmente ponen a la policía ponen al ejército van a ser presas de los actores armados como les decía la hermana se mueven la guerrilla por arriba y por el río Atrato los paramilitares. De igual manera a nosotros nos preocupa como población civil que también nos tengan como objetivo militar que es como tienen al campesino hoy en Colombia. Entonces ¿quién para la guerrilla? Si no la ha pagado el ejército la policía y el estado mucho menos lo hacemos las comunidades. Frente a eso la propuesta nuestra ha sido una casa de justicia compuesta por esos organismos del estado y que haya acompañamiento nacional e internacional. Creemos que el problema más fuerte ahorita es las amenazas que hay en contra de la comunidad sin embargo con todas las preocupaciones que hemos presentado y los hechos con claridad la semana el 29 de noviembre nos asesinaron un hermano nuestro que estaba en lista para la tercera fase eso nos sigue preocupando porque el estado no quiere poner atención en eso porque la guerrilla lo que dice la lectura que se hace es si han vivido cuatro años de desplazamiento junto a la policía junto al ejército que son pero los paramilitares el otro cuestionamiento que hacen bueno ellos los sacamos y ellos han trabajado se han unido hemos fortalecido el proceso y quieren ir a su tierra que es lo que ellos tienen son guerrilleros no quieren dejar las filas y nosotros no somos guerrilleros en cuatro años con la libertad que hemos tenido de andar quien fuera guerrilleros pues hombre aquí no estuviéramos aguantando hambre desnudez humillaciones que es lo que recibe desplazado estas flores las conseguí en el campo porque me estaba consiguiendo unas flores unas rositas blancas pero no conseguí me conseguí estas flores las traje por lo menos el blanco significa la paz y el verde la biosidad donde nuestros hermanos de retorno vuelven a retornar y queremos la paz para ellos también y para todos nosotros queremos la protección y la biosidad porque sin ella no podemos vivir santo Dios y santo fuerte santo fuerte y santo Dios en una culpa y se agravé perdóname la Señor esta alma hoy se despide porque tu raya llegó adiós casita bonita casa donde yo viví adiós todita mi gente ya no vivo más aquí santo Dios y santo fuerte santo fuerte y santo Dios en una culpa y se agravé perdóname la Señor esta alma hoy se despide porque tu raya llegó peregrinaremos peregrinaremos atravesando el agua para decir que deseamos el retorno con dignidad peregrinaremos para acercarnos a las tierras de las que fuimos obligados a salir peregrinaremos para saborear el aroma del río Atrato que nos vio nacer peregrinaremos para dejar una huella sagrada de nuestros hermanos y hermanas peregrinaremos por los desaparecidos desaparecidas asesinados y asesinadas peregrinaremos para dejar signos sagrados al Dios de la vida peregrinaremos para llorar nuestra historia de desplazados peregrinaremos para celebrar la esperanza de nuestra historia tiempo de nuestros nombres se encontramos para la gente para que te desplazás la gente se ha levantada de nuestra historia cotidiana cuando de pronto escuchamos Uno grandísimo ruido, los pájaros mentales, que venían a su destino, que venían a su destino, a sacar el campesino. ¡Suscríbete al canal! Que haciendo la hora siete, de tos y me doy a mí, de seguido allá explotaban, la bomba en esa marquilla, que los aviones capir, que allá rápido volaban, cumpliendo con su misión, bajaba la población. Andaba la población, cumpliendo con su misión, cumpliendo con su misión, de esa bella legión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!